Me toca el alma con una mirada, habita en mis sueños con un solo suspiro. Mi vida está completa y en equilibrio, gracias a sus besos que me inspiran. Vuelvo a nacer en sus labios de miel, como nace un sol en medio verano, sacudiéndose las nubes que quieren atraparlo entre las montañas. Me encuentro inmerso en su claridad cegadora para ocultarme en el oscuro mundo de instintos. Me encuentro parte del todo a través de sus brazos, que se abren a mis caricias y mis labios y mi cuerpo. Me vuelve loco con latidos que retumban en mi regazo, indefensos y agotados. Nos cubrimos sintiéndonos presos en batallas campales, de almohadas, de suspiros, quejidos, desenfrenos. Me toca el alma con una sola mirada, cuando pasa frente a mí, posando, luciéndose. Me toca conquistando todos mis sentidos, tanto que para mí se hace parte del aire, y con el viento sus simples movimientos me tocan. Y está mi vida completa. ¡Gracias por ver el video!